Hay días en los que la vida se llena de poquets La esperanza se preocupa por querernos resolver Y te sientes tan perdida que ya no puedes más Un mañana que cubren las heridas que hay dentro de ti Por todos ellos hecha de valor ¿Por quién lo pierdes? Por los que se sienten tan mal como tú Por esos que esperan sin desesperar como tú Por los que se sienten tan mal como tú Cure las heridas que hay dentro de ti Tu interior Búscala, salita, el mañana que... Un mañana que cubren las heridas que hay dentro de ti Por todos ellos hecha de valor ¿Por quién lo pierdes? Por los que se sienten tan mal como tú Por esos que esperan sin desesperar como tú Por los que se sienten tan mal como tú Por los que se sienten tan mal como tú Por los que se sienten tan mal como tú Por los que se sienten tan mal como tú Por los que se sienten tan mal como tú Por los que se sienten tan mal como tú Por los que se sienten tan mal como tú Por los que se sienten tan mal como tú En el interior, busca la salida del mañana que vuelves a tener dentro del valor que no se ve. ¡Gracias!